El movimiento obrero 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 Pero bueno, esto es lo restringido a la pandemia A nivel de la relación entre las clases La situación de aislamiento Ha puesto en debilidad A la clase obrera en el mundo Porque la desmovilización Que implicó Y la falta de circulación Que implicó la pandemia en sí A nivel nacional Y a nivel internacional también Implicó que un retraimiento de las masas Y de las disputas que pueden hacer las masas en las calles Nada más que Tenemos un par de referencias En América Latina Que son Chile y que son Colombia Donde las masas han salido a responder Pero la situación en Chile y en Colombia Es infinitamente más represiva Y con menos resquicio para las masas Digamos que la salida a la calle Tanto en Chile Como en Colombia Significa que se debe A situaciones extremas De vida o muerte Y que realmente significan Nuevas perspectivas para toda América El capital sigue manipulando En todos los niveles Particularmente Abajo y arriba Digamos Hemos vivido Acá en la Argentina Un proceso inflacionario En toda esta primera mitad del año Muy particular Siempre el proceso inflacionario en la Argentina Tuvo un justificativo Ah, el dólar sube Entonces El dólar sube Y aumentan los precios Ha sido el cuento Histórico Este En nuestro país Pero que paso El dólar estuvo estable Estuvo Estuvo Lo manejaron Que Que te compro un poquito Que te Pero al dólar lo manejaron Y que paso Tuvimos Un ciento y pico por ciento De aumento de precios En las carnes Tuvimos Setenta por ciento De aumento En los alimentos Ni un aumento De salario Para los jubilados Ni un aumento Ni un aumento Y Y las paritarias A la baja De los estatales Y de otros gremios Este Han sido Digamos Nuevos ataques Al Al bolsillo Del pueblo Y bueno Eso nos habla De una situación De una relación De fuerza Continúo con esta idea De Del De Del aumento De precios A pesar de que el dólar Estuvo Quieto Entre comillas Este Y es que Las Empresas Tuvieron La Posibilidad De recomponer Sus tasas De No sé si Recomponer Este Es el término Porque la verdad Que En ningún momento Han venido En situaciones Perdidosas Han Mostrado El nivel De voracidad Al que pueden llegar Cuando Dominan Determinados Factores Como es La calle Y la movilización Este Estamos Ante Un Conjunto De empresarios Feroces 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 En En El término De Animalidad Que implica Su Su Constitución Este Ya no solo es El acicate Por la ganancia Capitalista Sino que Este Va Más allá Y Tiene sus raíces En la historia Tiene sus raíces En Criminales Que no tuvieron Problemas En masacrar Pueblos originarios Etcétera Con tal De quedarse Con Con La Unión Si Si Agrega Una cosita De este Concepto Teórico De la Porcentaje O Tasa De ganancia Hay que decirle a la audiencia Que ellos se preocupan Por Aumentar El porcentaje De ganancia Siempre Ganan Pasa Pasa Que quieren ganar Más De lo que ganan Nunca van a perder De hecho Los más grandes Capitalistas Del mundo Y de Argentina Habrán Unventado En forma Que Falan Sus ganancias Bien ¿Cómo vemos La posibilidad De la unidad De los trabajadores Tanto Desde la perspectiva De la unidad De la lucha sindical De la organización De la lucha sindical Como De la unidad Y la lucha política Una gran preocupación De Estos que Nos están Afanando Es mantener La vida De la clase obrera Ellos Tienen Toda una cantidad De De herramientas Para dividir A la clase obrera Para meterla Para poner A cada Familia A mirar Su propio mundo Y Este Dividen En todos los sectores Dividen Entre desocupados Y desocupados Ocupados Y desocupados En las fábricas Por ejemplo Tenemos En este momento El conflicto En Bimbo Y tenés Tres gremios En Bimbo Pacheleros Panaderos Y Alimentación Este Y Y Tenés Los eventuales Que son Los Los contratados Y tenés Los que están Fijos Entonces Generan Permanentemente Este tipo De división Este Yo Quería Retomar un poquito Lo de Sergio Kovaleski Que la verdad Que es Conmovedor Su relato Digamos Porque Es Este Es único Haber Tenido Este testimonio Acá En este En estos minutos La verdad Que Este Daniel Realmente Ha sido Yo también Pude Pude estar En el Puente Puyredón Pude Acompañar Este Este Y Tomar imágenes Este De lo que fue La movilización Este En el Puente Puyredón Yo no lo puedo Cuantificar Este Calculo que no estuvieron Todos los grupos Pero Este Obviamente Falta Acá Todos los grupos Del triunvirato Piquetero Que Es otro nivel De fragmentación De la clase Este Dentro del movimiento Piquetero Que El triunvirato Piquetero No estuvo En el recuerdo De De nuestros Compañeros Darío y Maxi Este Pero la presencia De hoy Fue Masiva Y Nos habla De la presencia De De Este De reclamo De justicia Y de este reclamo De 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 trabajo Digno Este Y de una vida Digna Sobre todo Una vida digna Este Justamente Lo que se disputa Es Ganancia Es ganancia Los patrones Concentran Y que Entonces Permanentemente Hablan En contra De los Piqueteros Como nos Contaba Sergio Hablan En contra De los Que se Movilizan Hablan En contra De los Que cortan Las calles Porque Ellos Quieren Esa plata Directa O indirectamente Les va Les va Al bolsillo Les llega A ellos Lo que no va Lo que no va Para la clase Obrera Va para Va para 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 Concentrarse En la ganancia De ellos Este O sea Que estamos En la disputa De esta tajada Y Necesitamos Constituir Nuevamente Una relación De fuerzas Y yo creo Que en este En esta etapa Donde Va Transcurriendo El tiempo Y la gente Se pregunta Justamente Eso que señalabas Sergio Kovaleski De que hay Voy a Voy a modular Un poco mejor Para Y voy a hablar Más despacio Esto que señalaba Sergio De que hay Condiciones Nuevamente Para que Una nueva Un nuevo Estallido Una nueva Avanzada De las masas Salga a recuperar Este Es justamente Por Estos niveles De división Y estas Estas manipulaciones En distintos niveles Que realiza Que realiza El poder Esto de haber Logrado Que Una parte Importante Del movimiento Piquetero Participe Del gobierno Y sea Partícipe Este Siendo que Este Cínicamente Este gobierno Avala Toda Este Avaló Todas Estas Alzas De precios Y esta Contención Y particularmente En el salario De los compañeros Desocupados Este Que está Que no llega Es que está A los 15.000 pesos Una cosa así Con lo que tienen Que vivir Los compañeros Desocupados 10.400 pesos Este Digamos Ha sido Este Ya Ni se puede Ha sido Criminal Ya no se habla De burla No podemos Hablar de burla No podemos Hablar de Este De que hay Un chiste Acá O una situación Graciosa Es criminal Este Entonces Este Y esto Es desde arriba Es criminal Que el gobierno Avale Los despidos De Avale Saca un decreto Al que no No lo hace Cumplir Entonces Apenas empezó La pandemia Paolo Roca Este Los despidió 1500 compañeros Y el gobierno Múlti por el foro Entonces Justamente Vamos a hablar De Paolo Roca Y de Tenar Y Siat Donde Este Ahí hay un Digamos Y eso es uno De los sectores Que realmente Está pugnando Por Este En la medida Que es la UOM Y que es De los sindicatos Industriales De los más fuertes Y de los que Mejores condiciones Tienen para Encaminar una lucha Y para ser vanguardia Este El proceso En Tenar y Siat Por ejemplo Que hubo Una nueva ofensiva Contra los trabajadores La semana pasada Se pudo resolver Porque hubo medidas Desde abajo Hubo asambleas Desde abajo Entonces En los lugares De trabajo Para poder pasar A la ofensiva Hay que pasar Por la asamblea Hay que pasar Por la participación Y la decisión Mayoritaria De los compañeros En este sentido Este Las burocracias Oprimen Oprimen cada vez más La posibilidad De que La base Se exprese Por asamblea Hemos visto Como Desde El principio Del año En el gremio Docente El Cetera Y el Suteba Han sido Cómplices De la presencialidad Hasta abril Hasta abril El ministro Trota Levantaba La bandera De la presencialidad Este Y en determinado Momento Pum Este No sé Se le cortaron El teléfono Que Empezó a decir Que la presencialidad Era motivo De contagio Pero En el fondo Han venido Atrás De Y a medida Que se acercan Las elecciones Van por atrás Del macrismo Y del arretismo Este En el ámbito Docente Y se someten A la A la A la A lo que Dictamina El arretismo Porque Rinde votos Entonces Raúl Sí Quiero Quiero aportar Esto que decís vos En el sentido De que En el momento En que Trota Digamos Cambia su opinión De la presencialidad A la necesidad De la virtualidad Hay asambleas Digamos De la base docente Y hay dos días De paro Que ahora no recuerdo bien Pero fue creo que Miércoles y jueves Donde la mayor parte De la docencia Mostró claramente Su rechazo A exponerse En el medio De la pandemia Una presencialidad Sin alcohol en gel Sin la infraestructura Sin conectividad Sin ningún tipo De recursos Y poniendo Todos los recursos Para trabajar Desde sus casas Entonces Adhiero a lo que Vos decís Porque son Esos Digamos Esos momentos De liberación Colectiva Los que logran Motorizar la defensa De nuestros derechos Digamos Sí Realmente Hemos sido testigos Yo vivo en Capital Y comparto Actividades Con los compañeros De AEMIS El gremio docente Que realmente Se plantó Y en determinado Momento Obligó A UTE Y a CETERA Que UTE Es el gobierno El gremio De CETERA En Capital Este A ir Al paro E inclusive Este Con Otro de los gremios Como es Este Camit Con el gremio Arrastró a Camit Que es uno de estos gremios Negociadores Bien Quiero No quiero No quiero Cerrar Mi Hoy Este A las 17 horas Este En el Facebook De los trabajadores De Just Este ¿Cómo se llama Just? Just Como J-U-S-T Just Los trabajadores De Just Vienen cumpliendo Un rol Trascendente En la unidad Del movimiento obrero Y en las actividades Para la unidad Del movimiento obrero Los compañeros De Just Transitan Cada lucha Y Mandan Un mensaje Desde su propia Asamblea Este A todo el conjunto De los compañeros Para que unan Las luchas Y Este Realmente Ponen el cuerpo Cotidianamente Están acompañando Todas las luchas Y por eso Se Se merecen Ser acompañados Por todos nosotros En el festival Que Este Que van a hacer hoy Ellos Están Recorriendo El camino De la solidaridad De clase Este término De la solidaridad De clase Es central A recuperar De nosotros Que venimos De los 70 Y de No de la derrota Del fracaso De los 70 Este Porque nosotros No fuimos derrotados Como lo demuestra Acá el compañero Daniel Y todos los Guevaristas No estamos derrotados Este Estamos Hemos sido vencidos En una lucha Pero no estamos derrotados Así que A luchar A vencer A morir Como decía Bueno Raúl La verdad que También Nos pasó lo mismo Porque Que con Sergio Covales Quilote Queríamos interrumpir Pero La dirección De la radio Nos va A tirar la oreja Y dejamos El Particular Homenaje A Horacio González Para el próximo programa Y A nuestro compañero Abel Lujos Lásky También Que el material Del programa anterior Estuvo dirigido A ver Sí, sí